Hola, dime qué pasó con lo que me prometiste Pasaron días esperándote y tú nunca escribiste Si esto se terminó, tú así lo quisiste Yo buscaré la forma de por ti no estar triste Yo me voy a olvidar de tus besos, tus besos Yo sé que esto llevará un proceso inquieto Pero ya me mataste por dentro, por dentro Y no merece que seas tú, veña es lo que siento Y yo me voy a olvidar, tú besos y de mí Voy a arrancarme esas ganas De quererte sentir, de quererte tener conmigo aquí en mi cama Yo me voy a arrancar, tu recuerdo es raíz Metiendo otra en mi cama No voy a llorar por ti, prometo ser feliz Con otra que sí me ama Bebé, tu amor voy a dejar Como un libro viejo en el pasado Porque hasta la ciencia en internet ha avanzado Y contigo he dejado un amor bien quebrado Y ya me voy, que esté apartado de ti Yo me voy a olvidar de tus besos, tus besos Yo sé que esto llevará un proceso inquieto Pero ya me mataste por dentro, por dentro Y no merece que seas tú, veña es lo que siento Y yo te voy a borrar como borro los malos versos en mi cuaderno Aunque pensaba que esto era eterno Lo nuestro es infierno Y cuando llegas tú, el día se me hace invierno Y el corazón no respira Gracias a tu engaño mi alma no suspira Arráncate el amor y métete la ira Causándome en el coro una grandísima herida Y el corazón no respira Fuiste un laberinto casi sin salida Pero con el tiempo sanan las heridas Y tus cicatrices con otras se me olvidan Yo me voy a olvidar de tus besos, tus besos Yo sé que esto llevará un proceso inquieto Pero ya me mataste por dentro, por dentro Y no merece que seas tú, veña es lo que siento No me importa lo que digan, ni lo que piensen Cali es cali y los demás es lo más Cristian Jiménez Dímelo capo, dímelo ángel La sucursal is coming JP Seguimos rompiendo Javi Duraco Venezuela yo les toca embora absolutely no está pronta Yo no witai la canción de mi chica Yo no quiero ir a tu saya Aunque si estoyican le hago yo